Después de 26 años vuelvo al club, un club enorme, una institución muy bien organizada, con mucho lugar y muchos elementos para entrenar, para trabajar. Y bueno, la verdad sí, muy contento porque deseaba dirigir argentino hace mucho tiempo, y se me dio esta oportunidad y espero aprovecharla al máximo. Bien, contanos quiénes te van a estar acompañando, porque junto con vos vino todo un cuerpo técnico nuevo. Sí, me va a estar acompañando Eduardo Franco, que estaba conmigo en Juventud Humboldt el año pasado, y Nicolás Gomila, un profe que yo laburé mucho con el hermano, y él se está iniciando, ya hace un tiempo que trabajaba en Unión de Santa Fe también, y bueno, y ahora va a venir a trabajar acá el club, así que, y bueno, y está la posibilidad de incorporar a alguien más al cuerpo técnico, que eso está moviendo a ver quién puede ser. Bien, ¿cómo viste al plantel? Porque bueno, me imagino que antes de agarrar viste un poquito del plantel, qué chicos había, qué chicos que había justo en el plantel. Contame por ahí, obviamente que no fuiste parte del plantel del año pasado, pero por ahí hay alguna alta, alguna baja. Sí, bueno, más o menos conozco más o menos el plantel de Argentino, porque bueno, siempre con la radio, con la tele, también conocía por ahí a los técnicos de los últimos años de Argentino, soy de San Carlos, conozco casi la mayoría de las cosas, pero bueno, hoy hay un par de bajas, que eran dos jugadores que no eran de acá del club, que eran de Santa Fe, y bueno, y Claudio Sensi, que se retiró del fútbol. Y después están la mayoría de los chicos que estaban el año pasado, mucha gente joven, si bien hay 3, 4 jugadores de experiencia, mucha gente joven, digo joven, con una edad ideal para jugar a la pelota, y bueno, y algunos, sí, pibitos que vienen de abajo, que bueno, yo creo que hay que trabajar mucho, pero se va a armar un buen equipo de fútbol, primero hay que armar un buen grupo, porque bueno, somos todos, nosotros vamos a tener que adaptar a los pibes que son del club, y bueno, y después con nuestra idea, que es muy simple, o sea, yo soy un técnico muy simple, ya hace muchísimos años que dirijo, y me parece que más simple sos, más resultados te da, así que bueno, voy a hacer un trabajo simple, espero que me acompañen los pibes en la exigencia, eso sí, exigente, pero bueno, y armar el mejor equipo posible para competir de la mejor manera. Bien, vemos muchos chicos, muchos jugadores, ¿con cuántos contás aproximadamente? Y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿vas a reforzar el equipo o te conformás con lo que tenés? Sí, como toda pretemporada, siempre te aparecen 40, 50 jugadores, bueno, después cuando vos vas armando los planteles, bueno, siempre algún pibe queda en el camino, o por la exigencia que uno le pone, te queda pibe en el camino, que bueno, eso son cosas que los vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la pretemporada, pero bueno, sí, si hay que reforzar en algún lado, vamos a reforzar, para armar un equipo de lo más competitivo posible, pero sobre todo reforzarnos también con los mismos jugadores del club, creo que hay que potenciar a algunos pibes que juegan bien, que las primeras prácticas me dieron la impresión que juegan bien, y bueno, vamos a tratar de seguirles dando rodaje, que bueno, que ya vienen con algún rodaje, tratar de implementarles lo que uno fue aprendiendo en estos años dirigiendo. Bien, si bien recién empieza la pretemporada, ¿tienen previsto algún partido amistoso? ¿Lo piensan como para diagramar, hablar con algún club? Sí, nosotros ya tenemos la idea de armar un cuadrangular el 10 de febrero y el 17, bueno, seguramente van a venir los dos equipos de Fran, y bueno, estamos viendo por un equipo más, bueno, esa es la idea. Y después también tenemos un cuadrangular en Sarmiento Dumbo, que nos invitaron a jugar, le dijimos que sí, así que bueno, más o menos esa sería la idea de jugar partidos y también hacer mover las reservas cuando juguemos los cuadrangulares, un rato antes, y también mover los chicos de reservas. Bien, Castor, bueno, obviamente que ustedes están abocados en lo que tiene que ver con la parte futbolística, pero no se puede negar lo que sucedió con la asamblea, todo lo que se viene hablando. ¿Cómo preparás justamente esta pretemporada, teniendo en cuenta que, si bien el socio decidió jugar en Liga Esperanzina, todavía esto es una incertidumbre? Sí, lo primero que les dije a los chicos, que nosotros nos tenemos que preparar para jugar contra 11 jugadores, contra, no sé, La Perla, contra El Quillá, contra Lasalle, o contra Libertad de San Jerónimo, Unión Progresista, Santa Clara, nosotros nos tenemos que preparar para jugar contra 11 jugadores. Después, cuando llegue el momento de decidir a qué liga va argentino, bueno, ahí, pero nosotros tenemos que preparar para eso, no para otra cosa. Porque si nos desviamos de una, o opinamos nosotros, desde adentro, de ir a un lado u otro, por ahí, viste, pensamos cosas que por ahí no van a pasar. Entonces nos tenemos que enfocar en entrenar, en trabajar. Nadie pregunta, porque es una realidad, lo único que se pregunta es cómo entrenar, cómo trabajar, y la exigencia, y nada más. Otra cosa, no tenemos que pensar más allá de eso, que hay otra gente que se tiene que dedicar. Yo digo que hay que entender que cada uno tiene que ocupar un rol en un club. No sé, el jugador dedicarse a entrenar y jugar, el dirigente a trabajar, el cuerpo técnico a enfocarse en manejar el grupo, en ver la situación, lo táctico. Por eso cada uno tiene un rol, y cada uno que ocupe el rol, y bueno, después cuando ya sabremos si jugamos el 4 de marzo en Liga Santa Fecina, o un fin de semana después en Liga Esperancina. Totalmente, además, ustedes, más allá de todo lo que se viene hablando, no pueden hacer más que otra cosa que prepararse de la mejor manera. Pero exactamente, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera, y estamos enfocados en eso. Estamos en un club muy grande, y que tenemos que prepararnos, como decís vos, de la mejor manera para estar a la altura de cualquier competencia. Yo digo que para mí, en el fútbol está muy parejo, en cualquier liga, porque me ha tocado jugar federales, copas, federaciones, no sé, un montón de esas competencias, y vos salís a jugar hasta otras provincias, y a nivel de liga, los equipos son todos iguales, todos muy parejos, y todos entrenan, y todos trabajan, así que nosotros tenemos que enfocarnos solamente en eso. Bien, sea en la liga que sea, con el objetivo, me imagino, de ser protagonistas. Sí, sí, yo no veo el fútbol de otra forma, es una realidad, hay que armar un equipo competitivo, sobre todo, primero armar un buen grupo humano, que de ahí, ahí se parte la base, después, con jugadores buenos, jugadores inteligentes, que vengan a entrenar, que no falten, que se comprometan con el grupo, y bueno, y después, sí, pensar en competir de la mejor manera, y llegar a cualquier torneo que jugué, a lo más arriba, o hasta el último partido, esa es la idea que siempre tengo, cuando arranco en un equipo, ese es el mensaje que yo doy, y después, si se da, se da, y si no, bueno, pero trabajar y pensar así, no me lo va a cambiar nadie. Bueno, Castor, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, seguramente seguiremos hablando a lo largo del año. Dale, ojalá que a Argentino le vaya muy bien, porque si le va muy bien a Argentino, de San Carlos, me va a ir a mí como técnico, a los jugadores como jugador, al dirigente, y bueno, pero lo que tenemos que tener claro, es que estamos en un club muy grande, y que tenemos que hacer un trabajo muy serio. Y después, el resultado es consecuencia de un trabajo. Para eso estamos, y bueno, y con mi experiencia de tantos años, bueno, ojalá le pueda aportar lo mejor al club. Gracias. 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 Gracias.